¿Qué tan cierto es que Salomé se parece a su hermana Isabela? Vamos a comprobarlo, hermano. Esta es Salomé cuando tenía unos dos meses de edad. Yo veo. Ha cambiado bastante, ¿no? Yo veo. Un poquito. Y esta es Misa con sus dos meses de edad. Ahora sí, digan ustedes, ¿se parecen? Yo digo que sí tienen rasgos, pero... Pues... ¿Qué digo? No tanto, ¿no? Son diferentes. ¿Tú qué dices, Salo? ¿Sí te parece a tu hermana o no? ¿No? No. Isa, ¿tú qué dices? ¿Te pareces tú a tu hermana Salomé o no? Sí. No, digo no. Yo digo que se parecen un 30, 40%. Son diferentes, hay que aceptarlo. La gente sí se parecen porque son hermanas, pues son diferentes. Como saben, la coneja que le regalé estos días a mi hija Salomé y a mi Adri tuvo seis babies. Mi Adri ya los vio y se murió de amor. Ahora vamos a ver la reacción de mi Salomé al verlos. Salito, mi amor, no vas a creer lo que pasó hoy. ¿Sí? Cierra los ojos. Mi amor, mira. Tuvo bebés. ¿Ah? Sí, mi amor. La mamá coneja tuvo bebés. ¿Ah? ¿Qué tal te parecen? Sí, dos. Dos, tuvo seis. ¿Eh? Sí, míralos mi vida. ¿Pica mucho? No, no pica. Míralos. Tiene popó. No, no tiene popó. ¿Qué tal, mi vida? Un conejo bebé. Sí, sí, sí. ¿El bebé aquí? No, no muerde. ¿Cómo se te ocurre? Ay, se me orinaron, mira. Como saben, la mamá coneja tuvo seis bebés más. Ahora le va a mostrar a mi Adri estos dos bebés para ver su reacción. No me vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas la coneja que te vi en estos días? La mamá coneja. ¿Qué pasó? Cierra los ojos. Pon la mano abierta. Esas dos manos. ¿Cómo se está embarazada? Amor. Amanecieron seis babies hoy en la casa. Yo nunca había visto un conejo rey. Yo tampoco. Mira, nace sin pelo. Ay, no. Me muero de la voz. Qué mozito. O sea, que tenemos seis integrantes más. Nos quedamos con ellos los seis. Los perros de nosotros son unos loquillos y los matan. Bueno, con eso nos quedamos. Obviamente nosotros los criamos y ya cuando estemos de los dedos, los buscamos su hogar. Dale like, comparte y comenta este video si quieres ver la reacción de mi hija Salomé. Recuerda los conejos que le di a mi Salomé y a mi Adri. Pues imagínense que la mamá conejo venía embarazada. Y no de uno, ni de dos. De seis. Yo nunca había visto un conejo chiquito. Dios mío. Hola, mamá. Hola, mamá coneja. Ay, por ahí veo algo, huevón. Ay, mirálos, huevón. Mirá, mamá. Míralos ahí. Míralos, míralos. Increíble, parce. Increíble. Si los ven. Míralos. Nacen calvos. Ay, mira todos los que hay. Miren todos los que hay. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira este blanquito. Qué cosita más bella. Ey, mamá coneja, o sea, yo se la compré, pero con regalito, ¿no? Likesito si quieren ver la reacción de mi Adri al ver estos pequeños. No puedes parir al mismo bebé dos veces. ¿Qué? ¿Cómo que no? La nalga para arriba, 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 arriba. Ay, qué niña, niña bella, molla. Suéjate, mi niña preciosa. Tú eres bella, perfecta. ¿Qué pasó? ¿Yo soy más fea? No, mi amor, ¿cómo te ocurre? Sí. Baby, no te pongas brava por eso. Mi amor. Ay, mira. Eres muy celosa. Yo soy más fea. Entonces, una cosa muy cierta. Sí. Tú eres linda, ¿viste? No. Eres hermosa, eres una princesa, eres perfecta. ¿Tu hermana también lo es? Las dos lo son, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Yo soy fea. Ay, fea, Dios mío. Y se están diciendo que tú eres igualita a tu hermana Salomé. ¿Qué tienes para decir? ¿Qué tienes para decir, mi amor? Bueno, ¿sí o no? No. No. O sí. O no. O sí. Cuenta, pues. Ay, chiquita, también. Ay, chiquita, oye. Yo digo que Salomé, cuando tenía tu edad, Isabela, era muy diferente. Me acuerdo muy, muy bien. Pero sí tienen un parecido. Sí, tienen bastante parecido. Pero no se parece tanto. Aunque pensándolo bien, sí se parece. Y mucha gente dice que Salomé es muy parecida a mí. Llegando a la conclusión de que Isabela se parecía a mí entonces. Ah, ok, ya entiendo todo. ¿No vas a sacar una sonrisa, mija Isabela? ¿Será que es muy difícil? Vamos a ver. Isa, una sonrisita. Pofi. ¡Ay, mírala, mírala esa sonrisa! Mira, mira. ¿Quién es esa sonrisa bella? Esa sonrisa que a papá le encanta. Oye, una sonrisa. Isa, una son... Isa es muy risueña, mi Isabela. Oye, Isa, otra sonrisa, ¿sí? Una sonrisita. ¡Ay, quién es esa bella de papá! ¿Quién es esa bella? ¿Quién ama a papito? ¿Quién ama a papito? ¿Quién? Tú, ¿cierto? Yo me... Yo amo a mi hija, ¿sí? ¿Tú me amas? ¿Sí? ¿Sí me amas? ¿Sí me amas? Ay, ya quiero hablar, ya quiero hablar. Ay, te amo, mi niña bella. Destapando los regalos del Día del Padre. Mira, mira. ¡Opa! ¡Uy, está muy lindo esta! Mira este, ¡épale! ¡Mira, mi hijo! ¡Bien, mi hijo! Tu padre Alberto para mi rey. Mira eso, güey. Me trajo unas botas para pantanear. Me metían, no, si me hacen mucho más para otras boticas. Para ir a saludar a mis perritos. Bueno, el siguiente regalo es de Doña Patricia para Carlos. ¿Algo? ¡Eso! ¡No, panda! Para cuando vayas a mí. Y una correa. Este regalo es de mí para mi hermano. ¡Eh! Lo quiero sacar. ¡Epa! Mira esto, una patrometica. Como un conjunto, ¿no? Mira ese conjunto tan bacano. ¡Uf! Está muy lindo. Mucho gusto. ¡Ay, pasito! ¡No, no, no! Tiene mucha fuerza. Le tiré dos veces el celular por un piso 23 a mi hermana. ¡Juño, otra vez! ¿Cómo así que le volví a tirar el ca... Ay, no, yo, güey, yo no sé así. Marín, ¿qué pasa esto? Ahí está Karen buscando un celular. ¿Será que sí lo va a encontrar? Yo no creo. ¡Ay, mira! ¡Si lo encontró, güey! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ten que agrazarme! Karen, mira. Este te puede servir el estuche. ¿Cómo merezca usted? Karen. Son cosas materiales. ¿Me moliste, Ian? Yo lloré porque lloré. ¡Karen! Quieren ver cuando le doy el celular Les voy a regalar tres conejos A mi Adri y a mi Salo Y ellas no saben nada Primero vamos a ver la reacción de mi Adri al verlos Amor ¿Qué? ¿Qué? Te tengo un regalo ¿En serio? Sí ¿Quieres verlo? ¿Qué crees que es? Ni idea ¿Mi idea? Destápalo en Tres Dos Uno ¡Qué cosita más tía! ¡Ay no! Yo me imaginé todo menos ¡Ay mi amor! Un regalito para ti para Salo ¿Qué tal la mamá? Y esa es la mamá Como a ti te gusta tanto ¡Ay mi amor! Y tú eres muy tierno Tranquilo Sí Dale like, comenta y comparte si quieres verla Después de tirarle a mi hermana el celular por un piso 23 Esto pasó ¡Qué marica! Es un celular No es para tanto Junior es mi herramienta de trabajo ¡Ay qué vaso! Ya ni que va a ser bien No, no Yo iba pasando por aquí Me acerqué cuando yo escuché eso Es que se me cayó Estaba grabando Ah, pero ya está bien Bien roto Bien roto Yo lo fui para que no lo pisaran los carros Toda sirve Prendelo Ahora sí, ponga las pilas A trabajar Y a conseguir un nuevo celular Pues yo eso es lo que estoy haciendo Trabajando Y esto es lo que me estaba dando Pero ni un peso ha recogido para eso Pues porque tengo más deudas Tan bobo Lo único que tengo Karen, pero te has parado tanto Esto no te va a poner tan bravo Esto es un experimento social No sirve, weón Se explota, eso es su culpa Déjenmelo ahí Y lo van a arreglar No, Junior ¡No! ¡Ay! Junior Le voy a regalar a mi hija Salomé Estos dos conejitos con su mamá Vamos a ver su reacción Salito, Salito Te tengo una sorpresa ¿Por qué? Porque tú eres muy linda ¿Qué crees que es? Eh, yo no sé ¿No sabes? Torta ¿Qué? Torta ¿Torta? Sí ¿Un pastel? Ajá, yo veo ¿Será que es un pastel? Sí Te la voy a poner aquí Y a la cuenta de tres La vas a abrir Vale, a la cuenta de tres Todavía no Vas a abrirla en uno Dos Tres ¿Ya? Ya ¿Tres? Eso, papi ¿Ah? Veo que Salo no quedó tan contenta Like para... En segundos vamos a presentarles a Isabela El momento que ustedes esperaban Dios mío Familia, ya me hice esta lista para la sesión de fotos Antes de iniciar Se las vamos a presentar Les presentamos a Isabela Te vas a tomar una foto con Isabela Pero te las vas a tomar bien lindas, ¿vale? Ay, ¿sí? Sí Ay, ya Acá te vas a abrir Después de que Salomé abriera la caja Y se diera cuenta de lo que había adentro Esto pasó ¿Eso? ¿Qué es eso? Un aejo Conejo 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 Chiquitico Cógelo Ay, el asusto ¿Te asusto? Sí Uno es más grande que el otro, mi amor Yo veo Eso, cógelo que no te va a hacer nada Tranquila que no te va a hacer nada Cógelo bien, cógelo bien ¿Te gusta? Sí Es más nino Uy Uy, eso es más grande ¿Cierto? Dos, papi ¿Qué tal son? Míralos Dos, dos, papi Oye Te tengo una segunda sorpresa ¿Oto ves? Sí Vuelve ahora, si quieres ver la reacción de mi hija Al ver Isala, tú puedes creer que yo ya te presenté ante el público Y muchos no te conocen, mi amor Ah, mi amor Tú puedes creer eso, mi vida ¿Sí? Ah, ¿te da risa? A mí también me da mucha risa, mi niña Ay, ¿te tiraste un gas? Y tanto que me decían Presenta a su hija Presenta a su hija Presenta a su hija ¿Y pa' qué? Ayer la presenté Y muchas personas no te conocen ¿Dónde te pueden conocer? Di En En el canal de papá Carlos Feria ¿Cierto? Ya, ya te pueden conocer Que te hicimos una sesión de fotos Hermosa Que quedaste divina Preciosa Le regalé tres conejos a mi hija Salomé Pero solo con Ocedo Así que le dije que le tenía una segunda sorpresa Para presentarle al tercer conejo Y esta fue su reacción Salomé, la segunda sorpresa Es esta Es la mamá de los conejitos La mamá Ella Tiene mucho caja Es muy grande ¿Te gusta? Ah, sí Ah No, ella no muerde Ay Coge la cuela que no muerde Qué linda ¿Sí ves? Esos van a crecer así como la mamá ¿Sí? Dale un besito y dirás Ah Uy Ay Definitivamente a mi salón le gustó mucho este regalo Como aún no le tenemos nombre a los conejitos Ayúdame en los comentarios a buscarle un nombre Los leemos Papi, popó, popó ¿Popó? Sí ¿Quieres ganar del popó? Sí Pues ve tú No, ve tú No puedes ir sola al baño a hacer popis No, ve así O sea, me tengo que aguantar todo el orpicho Ajá No, Salomé, te voy a acompañar Sí, y así O sea, me necesitas para que te limpie Sí Vamos pues Hice chichí ¿Hiciste chichí? Ok, ¿falta popó? Sí Ya ¿Ya qué? ¿Hiciste popó? ¿Hiciste mucho popó? ¿Hiciste mucho popó? No, poquito ¿Poquito? Sí Ah, menos mal Muéstramelo amor Ahora me tengo que tirarlo Adrima, vamos a la casa donde supuestamente nació Sí, donde nací, donde crecí, donde conocí mi primer novio Amor, eso todavía existirá Tú ya tienes 37 años, parcera Ya casi llegamos, tengo frío, mi amor Tengo que caminar toda esta cuadra hasta la esquina de allá Siempre me hace caminar adri, Dios mío Espero que al menos sea bonita y que nos den cafecito con pan Pero si ya, esa casa no es de nosotros, o sea, ya hay otra gente ¿Cómo así? Amor, ven, es aquí, es aquí, ya llegamos ¿Dónde es? ¿Dónde, cuál es? Esta ¿Esta? Sí ¿Qué? Esta es, mi amor Sí, esta es la casa donde yo crecí, donde viví muchos momentos bonitos Ay, me da nostalgia como recordar Aquí como en este mini balconcito era donde me visitaba mi novio Que vivía en el conjunto de laos, se llamaba Federico Vámonos Me tocó que tomaba leche ¿Tú primero la pruebas tú o papá? Yo ¿Tú primero? Sí Bueno Yo, yo ¿Qué? No, 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 no ¿ karena qué? ¿Vale? Ahora, quítame la esta pues Ok Hombre, yo quiero que la masacada como bebe No, prueba más, tramposa No, porque la estufa, estraigatela Prueba más, prueba más Otro poquito No, mi papá No, 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 no No, 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 yo ya le he probado muchas veces, dale No, 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 no Prueba más tú Otro poquito Si quieren ver el video completo, vayan ya mismo a mi canal Adri me hace una broma, me da leche materna con galletas Yo te amo, yo te lo despierto Hace rato no comía esto, amor Yo sé que a ti te gusta y pues nosotras ya comimos ¿Qué? ¿Sabe rarito? Pues como que no sé ¿Por qué? ¿Lo ven? Está como muy dulce Pero bueno ¿Quieres, mi amor? ¿No quieres? Pues Isabel, raro, me veo Dulce Muy dulce Esta leche está rara, amor Esta leche está rara Muy dulce Oye, préstamela No Oye, por favor, déjame usarla No Que la necesito No Oye, ¿dónde está la tuya? No Amor, amor, amor Mira, encontré lo que a ti tanto te gusta Cabezón, sí ¿Qué pasó? ¿Cómo así que tanto me gusta? ¿Usted qué es esa falta de respeto a Carlos? No sé por qué no está boos Porque cree que no le va a gustar eso Porque a veces no se chiste tan boos Que el pepino, que grande, que gordo Que cabezón ¿Qué es eso tan feo, Carlos? No, eso no es así A las mujeres se respeten ¿Cómo así que me gusta? A mí no me gustan esos videos Ah, ¿y sabe qué? La deustimos a mente ¿Qué pasó? Usted dice que eso es lo que me gusta Y esto fue lo que me tocó ¿Cómo así que eso fue lo que le tocó? Sí, así, chiquito ¿Cómo así que chiquito? Amor, oye Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Eso es mentira Amor, amor ¿Cuándo vamos a presentar a Isabela? Nunca ¿Nunca? No ¿Es en serio? Pero ¿por qué nunca, mi amor? Yo creo que los seguidores Se merecen conocer a Isabela, ¿no? Sí, a ver, sí Era una bromita Pero ahora la pregunta es ¿Cuándo le vamos a mostrar su hermosa cara? El 11 de junio de las 6 PM ¿El qué? Leíste muy rápido ¿Qué? El 11 de junio de las 6 PM Ahora a Colombia ¿Es en serio? Sí ¿Es en serio? Sí, en serio ¿En serio? Que sí, en serio ¿En serio? Sí Ya escucharon Adri me hace una broma Me da leche materna con galletas Ay, yo te amo Pero yo te voy a despierta ¿No? Aún el rato no comía este amor Pues yo sé que te gusta Y pues nosotras ya comimos ¿Qué? ¿Qué? Sabe rarito Pues como que no sé ¿Por qué? ¿Lo ven? Es como muy dulce Pero bueno ¿Quieres mi amor? ¿No quieres? Pues sí, sabe raro Dulce Muy dulce Esta leche está rara, amor Esta leche está rara No Isabela, desde una vez te voy a decir Mi amor No vas a tener novia Hasta los 40 Tú no vas a ser como Salomé Ay, ya tengo novio Y se llama Tomás No señorita Ya Desde este momento En tu cabecita Queda grabado No voy a tener novio Hasta los 40 Cuando ella esté viejito Cuando yo ni siquiera Me pueda mover de la cama ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos? Chócalas pues Eso Muy bien Estamos entendiendo Nosí sabe Estamos mucho Enseñándole a Salomé A cargar a su hermana Mis princesas bellas ¿Ah? ¿Quién amas a hermana? ¿Quién amas a hermana? Yo ¿Tú, cierto? ¿Tú no? Obviamente sí Cuidado con la cabecita Eso Un besito No, no Así no, Salomé Cuidado con la cabeza Eso Dale un besito Juiciosa Eso Muy bien Yo la amo A Salomé le encanta Encargar a Isabela ¿A qué tal le falta? ¿Te estás jalando el cabello? Sí Aquí Papá no ¿Yo? Sí ¿Ya te cansaste? Sí Bueno Fuimos al jardín De mi hija Salomé Y nos pusieron a hacer este reto Muy bien Me tocó que ayudarle un poquito Lo hicimos muy bien No ganamos Pero lo hicimos en grupo Mi amor Si son popis Se le cambia el pañal ¿Qué? Que se le cambia el pañal ¿Quién se sacaron? Tengo que tenerle nueve veces en negativa Tengo que bajar mis drones de parte Tengo que bajar un montón Tengo que bajarla Tengo que desearla Tengo que estar a su charpe con ella todos los días Tengo que cambiar el pañal A las noches en las madrugadas Porque tú estás dormido Y me desplazando como una valencia Y ahora decís que le cambies el pañal No se la puedes cambiar tú Deja de tres caras Y cámbiérselo tú Amor Era solamente un Pero no te entendí ¿Qué dijiste? Oigan Oigan ¿Es verdad que ustedes hoy se parecen o no? Muéstrenme A ver El perfil Ok ¿Así de frente? Ok Si se parecen real Amor Creo que hemos tenido gemelas Pero no han nacido el mismo día Dime la verdad ¿Por qué quieres tener novio tan chiquita? Tienes cuatro años apenas ¿Para qué? En yayo Vamos Cine En ropa ¿Cómo haces? Entendí bien ¿Helado? Sí Año O sea ¿Comer helado? Ajá ¿Ir a cine? Sí Dios mío Esta niña ¿Dónde saca eso? Dios ¿Ropa? Sí O sea ¿Que te compré ropa? Ajá Dios ¿Qué feo? Salome ¿De dónde sacas eso? Nomás era lindo Tú no Ahora Tomás es más lindo que yo No Tú feo Ahora yo soy feo Dios ¿Por qué? ¿Por qué es así Salome? ¿Por qué eres así con papá? No Salome me presenta a su novio Papá Él es Tomás ¿Tomás? Sí ¿Y quién es Tomás? Esa ¿Y quién es Tomás? Esa ¿Allá? Salome me presenta a Tomás ¿Quién es? Muéstramelo Tomás Sí 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 Soy Tomás ¿Y tú eres amiguito de mi hija? Sí Sí ¿Ah, es tu amigo? Y soy el novio de ella ¿El qué? El novio de ella Hoy les voy a decir tres ventajas y tres desventajas de tener un bebé recién nacido La primera desventaja es que ya no vas a dormir igual Si empiezas a despertar en las madrugadas pidiendo comida o que le cambie el pañal Segunda desventaja Ya no tienes vida social, brother Ya no puedes ir a fiestas como antes Ya tienes un bebé a quien cuidar Tercer desventaja Mantienes un tadito de popis, de vómito, de chichi Pero al final te acostumbras, es solamente leche Primer ventaja Siempre vas a tener una compañía Siempre vas a tener a quien darle besos, abrazos Segunda ventaja Vas a empezar a ser mucho más responsable con todo en tu vida Tercer ventaja Cuando vayas a un lugar donde haya filas Pues ya no tienes que hacer fila porque tienes prioridad Entonces te vas a saltar a todos y los vas a mirar Tengo un bebé recién nacido Tómenla La mayor ventaja es que vas a poder ver crecer una vida Y ella o él va a cambiar lo que tienes malo en bueno ¿Cierto? Así fue como celebramos el primer mes de mi hija Isabel Iniciamos el día felicitando a nuestra princesa Feliz mes, mi amor Es increíble que hace un mes estés con nosotros Todo pasó tan rápido en mi vida El día anterior fui con Salomé Le compramos una torta Y además de eso compramos dos vestidos Uno para mi Salo y otro para mi Isa Volviendo al día de celebración Mi Salo le hizo un hermoso dibujo a su hermanita Ella quiere mucho a Isa Y así le quedó el auto que le compré ayer A mi princesota Salomé Así le quedó el vestido Decoramos el pastel Le cantamos el feliz mes Feliz mes a ti Feliz mes a ti Uno 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 Sopla por estas huelas por Isa Por último nos comimos el pastel Y así fue la celebración del primer mes de mi hija Isabel ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí Adriana? Salomé, explícame ¿Qué está pasando aquí Salomé? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Esa risita de nerviosa que Es un amigo, ¿cierto? Sí Nada más te vale señorita Te tengo en la mira Cuidadito señorita El niño se ve confiable pero no confió en él A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Otra vez? Pero Me están cogiendo de parche Salomé ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué? ¿Qué está? No, pues qué felices los dos, ¿no? Ay, súper lindos Amor, ¿qué? Perfecto Los tengo a los dos en la mira A los dos Los voy a bailar muy bien Acá los estoy vigilando Salomé, ¿dónde está? Se nos perdió Salomé Salomé Salomé, ¿dónde está? Salomé, ¿dónde está? Salomé Ah, mírala ahí Parece la chica del aro Fue la niña del aro ¿Qué pasa? Salomé, 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 ¿qué pasa?